Como es tradicional, cada año en los meses de julio y agosto, el INDER pone a prueba su capacidad de respuesta ante la llegada de la etapa estival. La fuerza técnica que elabora en este organismo pone empeño para que cada jornada de verano quede en el recuerdo de los pobladores. Este año no será diferente. Desde hace varios meses se elabora para asegurar que este periodo se convierte en el espacio ideal para el disfrute de los gran meses. Nuestro organismo cuenta con una fortaleza muy grande y es la fuerza técnica que contamos, que son 6.044 profesores en las diferentes manifestaciones y deportes de la recreación, el deporte y la actividad física comunitaria. Ellos van a estar inmersos en los 152 consejos populares que tiene nuestra provincia, dando actividades en el barrio, en la comunidad, llegando allá a donde está esa población que necesita de nuestras actividades. También vamos a atender, aparte de los consejos populares, todos los asentamientos en situación de vulnerabilidad. Serán atendidas todas las comunidades pesqueras, los círculos sociales, los establecimientos y campamentos penitenciarios, así como las asociaciones de personas con discapacidad. El primero de julio será un día diferente en todos los municipios de este oriental territorio, ya que quedará inaugurado de manera oficial el verano. En Bayamo, sede de las actividades centrales, se disfrutarán de diversas propuestas. En todos los territorios, en las cabeceras, se van a realizar festivales deportivos y recreativos y en el caso de aquí de Bayamo, que va a ser el día primero, en el Chapuzón, también van a haber diferentes actividades, tales como un cubaila, los festivales deportivos y recreativos, exhibiciones caninas, entre otras. A este periodo se han sumado todos los organismos del territorio con el fin de que sea un verano con amor. En Granma se realizarán giras de grupos de teatros y orquestas y recorridos a sitios históricos. Además, los centros educacionales se convertirán en espacios de recreación y aprendizaje y los joven club ofertarán cursos de verano, entre otras opciones, con el fin de que la comunidad se convierta en el centro de atención durante la etapa estival. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.